Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lando Rivilo Me pueden seguir si les llega a gustar este video, se me ayuda mucho Tengo un podcast nuevo, ahí abajo pueden ir al link si les interesa Y ahora sí, arrancamos con el video de esa figura Presentación rápida, ah, hicieron mi Instagram, ahí está, tres cositas Hoy les voy a responder la pregunta que hice, el título de más arriba Porque justamente me contactaron de Uruguay para responder por las preguntas Por el problema que tuvieron la semana pasada Así que bueno, ahora les voy a contar un poco más adelante de eso Pero bueno, para responderlo rápido, esa pregunta para el que está interesado es Cómo contactar a Brubank, la mejor opción son el mail Ayuda.brubank.com, esa es la mejor opción Junto con el chat, si es que no está contestando Si no, la mejor opción es el chat, en realidad, desde la propia aplicación Pero sé que muchos no están pudiendo ingresar en la aplicación Así que están teniendo ese problema, ahí ya directamente escribanles por el mail Pero si les logran entrar en la aplicación y tienen algún problema El mejor es el chat Como ustedes saben, no me pongan la camiseta de nadie Y ahora sí voy a ser un poco más sincero y honesto con todo lo que voy a hablar ahora Primero que nada, el chat me gusta mucho Porque es del tipo, vos escribís y te responden Cuando te responden te llegan notificaciones y se mantiene ¿Qué pasa con otros? Por ejemplo, Prex, creo que tiene el mismo servicio también que Brubank Te van respondiendo Y vos podés cerrar la aplicación y después seguir la charla Eso está buenísimo Por ejemplo, Wallah, tiene un chat que vos entrás Entrás en una lista de espera Y si no te contestan rápido, vos te aburrís Cerrás la aplicación, entrás de nuevo y ya perdiste Otra vez abajo de la lista Entonces eso está bueno, es un buen plus Ahora sí, bueno, me llamaron de Brubank Estuvo muy bueno La verdad que los felicito por el gesto Porque saben que me escribieron mucho estos días por Brubank Así que estuvo bueno Me llamó el head que viene a ser en la cabeza De marketing Se llamaba Juan, no me acuerdo cuánto Perdón Juan, no me acuerdo si llega a llegar a ver este video No soy bueno con los apellidos Ni siquiera con los nombres Pero bueno, me acuerdo Juan porque es fácil Y bueno, nada Me llamó justamente para hablar sobre el video que había hecho Nada, ningún pedido especial Ni nada raro Simplemente para comentarme un poco Cómo había sido la situación Para que se las pueda transmitir a ustedes Y bueno, básicamente No estaba tan errado lo que yo les decía De que hubo un congestionamiento El sistema se cayó por un par de horas Y tuvieron error aproximadamente, creo que Si mal no me loco Si mal no recuerdo Me dijo el 3% de los usuarios Ahí entraron todos los que estuvieron comentando Que tenían problemas con la aplicación Yo por lo menos por 3 horas no pude entrar Pero cuando entré Mi No sé Mi situación Que era la misma O sea, no había tenido Ni depósitos Ni cosas raras Algunos es que se depositaron Cosas raras Y qué sé yo Algunos Las transferencias se les había duplicado Y qué sé yo Pero bueno, cuestión Lo que me dijo fue lo siguiente Que me parece bastante sensato Eso pasa todo el tiempo Con los bancos principales Yo por ejemplo Como usuario de macro Eso lo puedo certificar Porque macro se cae todo el tiempo Pero al no tener notificaciones Es verdad eso No te enterás Probablemente Ya te haya pasado Con tu banco tradicional De que alguna transacción O transferencia Que hayas hecho Se te haya duplicado O lo que sea Pero vos no te enterás Porque el sistema Lo arregla automáticamente Y al no tener notificaciones Bueno, estás tocando todo el tiempo F5 en el home banking Viendo a ver si te hizo mal La transferencia O recibiste algo más No estás todo el tiempo Revisando En cambio con Brewbank Al tener notificaciones De che, pum Se te gastaron 500 pesos Mucha gente se asustó Obviamente con toda la razón Admitieron muy bien su culpa Dijeron Mira, la verdad que nos equivocamos Pero bueno De todo aprendemos Me pareció muy honesto De su parte Y bueno Me dejó ese dato De que le puedan escribir Por ayuda ArrobaBrubank.com Y si no Por el chat Que ya les digo Yo la verdad que no lo usé Porque desde que soy usuario Que me dijo exactamente Yo soy desde agosto del 2016 Agosto, octubre, noviembre O sea, la pedí Estando acá en Ushuaia Sí, puede ser Bueno, más o menos Ya casi un año Como usuario Y ellos tienen un año y medio Así que Nada, bastante bien Fui de los primeros Digamos Pero bueno Nada, eso La verdad que me pareció Buen gesto Y les quería contar eso Obviamente no hubo Ningún arreglo Nada raro Como siempre Yo, ninguna camiseta Acá simplemente estoy Para hacerles El aguanto a ustedes Contarles cómo gano plata Cómo pueden hacer ustedes Si a alguno le interesa Lo que yo hago Y sobre todo Bueno, ver esta situación financiera Que estamos viviendo Un detalle extra Que quiero decir Es que la verdad Que me gustó mucho el gesto Por lo siguiente Por ejemplo Con Wallah Es lo mismo que le dije a él O sea Wallah, por ejemplo Llegó El video que yo hice Wallah Tiene como 300 o 400 mil visitas Si mal no recuerdo Y la verdad que no hubo Ningún gesto de Wallah De decir Levantar el tubo Siendo el video más visto De YouTube De decir Che flaco Gracias O qué sé yo A ver Como le dije Yo no pido plata No pido Regalame algo Loco Pero me hubiera gustado Un gesto de que Che loco La verdad que A ver Ponele que de los 400 mil Que vieron el video Recomendando Wallah Se hayan registrado El 1% Ya es un montón de gente 10% Yo Para mí Yo creo que mucho más Yo creo que tranquilamente 100 mil personas Se registraron Gracias a ese video También me hubiera gustado Un gesto De decir Che lean La verdad que Bien chabón Gracias Y este gesto De decir Che me gustó el video Porque fuiste transparente Porque Contabas tu experiencia Eso estuvo muy bueno De parte ahí De Brewbank Así que eso es todo Espero que les haya gustado Como siempre Seguimos haciendo videos Estoy armando un setup Así que por eso Ayer y hoy Estuve desaparecido Pero bueno Ya mañana vuelvo Con algún videito Desde el nuevo setup Que les voy a mostrar Y nada Vamos a estar probando Bansa Que es para hacer inversiones Así que Espero que les guste Y los espero mañana Hasta la próxima